¡Ey! 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 ¡Alesani! ¡Tú te amofles! ¡Ey! 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 ¡Que lo que es! ¡Ahora estoy con Marví! ¡Y el! ¡Ma! ¡Gol! ¡Para! ¡Mario! ¡Estamos aquí! No sabía que era casada ¡Va a seguir! Yo nunca le vi el anillo ¡Va a seguir! ¡Me metió en el tenillo! ¡Va a seguir! No sabía que era casada ¡Va a seguir! ¡Me metió en el tenillo! ¡Va a seguir! ¡Ey! ¡Ey! ¡A mi mami no me digas que no! Que con las ganas que tenemos, si tú y yo nos vemos Que llamen la bombero que hasta el fuego nos prendemos Tú y yo Yo comimos vivos mami, dentro de que tú y yo nos conocimos Yo soy con el que tú sueñas Este minuto es tu negro, tu locura, tu papi Yo soy tu cura, dentro de que tú y yo nos conocimos mami No quiero coro con más a nadie que no sea contigo Es que tú te pones media loca cuando no estás conmigo No quiero coro con más a nadie que no sea contigo Es que tú te pones media loca Ahora sí, o sí, lleno pa' mí que estoy oficiado No, no, mami, mami, no me digas que no Que con las ganas que tenemos, si tú y yo nos vemos, que ya me lo ve No me digas de que que tú de que controlas Y andas detrás de mí, siempre atrás de payola No me frontes pa' mitad mío, eches pa' allá El mundo está claro de ti Tú no eres de nada Aguanta presión, tú no te buscas más que yo Tú no eres de nada Yo estoy claro que tú quieres ser como yo Tú no eres de nada Con otros sí, pero conmigo no Estamos claro de ti Que tú no eres de nada Aguanta presión, tú no te buscas más que yo Tú no eres de nada Yo estoy claro que tú quieres ser como yo Tú no eres de nada Con otros sí, pero conmigo no Como claro de ti Dígote, tú no eres de nada Loco, deja tu comentario Y no venga amante en mi barrio Si tú quieres problemas conmigo Le doy el toque a... ¿Qué a la dos? ¿Eso a la dos? ¿Qué hora hay? La once, ¿ahora qué van a hacer? ¿Ahora qué se van a hacer la once? ¿Qué luego? ¿Qué? A ver, ve... Bebé pa' la calle Eh, eh No tengo que darte detalles Eh, eh Si no me quiere, alguien me quiere Eh, eh Porque de amor nadie se muere Ah, ah, ay, no A ver, ve... A ver, ve... A ver, ve... A ver, ve... Prefiero más la calle que tu maldito amor Va que me mate el dolor, que me mate el alcohol Me voy pa' la calle, voy a explotar botella Esta noche Gracias